Bueno, para crear tus clientes preferentes estamos aquí en SP, que quiere decir crear. Le vamos a dar continuar. Aquí vamos a mirar que sea en Colombia. Le colocamos los datos de la persona. En este caso sería Luzdari. Vamos a ir copiando de acá más rápido. Luzdari. Llegamos. Colocamos el primer apellido. Del Valle. Si te das cuenta. Del Valle. Aquí le colocamos la palabra Paola. El segundo apellido sería Vuelvas. Aquí nos pide teléfono móvil. Entonces copiamos cada uno de los números. Llegamos. Vámonos para correo electrónico. El correo electrónico. El correo electrónico lo pegamos aquí. Copias el número de identidad. Y colocas. Normalmente siempre es correo electrónico. Y colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la letra C. Aquí nos indica que hay un espacio. Listo. Y volvemos y repetimos. Miramos la contraseña. Esta es la contraseña con la que usted va a ingresar en cada uno de los clientes preferentes. Siempre colocamos la misma. Los dígitos del 1 al 7 con la letra mayúscula. Con la letra mayúscula y le damos enviar. Voy a hacer una. Voy a hacer aquí una fotito para poder referirle su cliente preferente. Aquí está el primer cliente preferente. Aquí te va a generar un código. Ese código es de ese cliente preferente. Ahora necesitamos enviarle a ese cliente preferente el correo electrónico. Entonces nos vamos al listado de clientes. Y aquí, si te das cuenta, sale una cartita verde. Le damos acá enviar. Inmediatamente le va a llegar un correo electrónico al cliente para que apruebe ese cliente preferente. ¿Qué va a hacer? Le da que acepta el cliente preferente. Coloca su correo electrónico y coloca en contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la C mayúscula. Este proceso se hace con cada uno de los clientes preferentes. Nuevamente, seguimos acá al siguiente. Voy a hacer dos para que nos quede aquí la referencia. Entonces aquí tenemos a Blanca. Si es de otro país, nosotros podemos enlistar aquí todos los países que están disponibles. En este caso es Colombia. Entonces cogemos Blanca. El primer apellido es Zapata. El segundo apellido es Nelly. Y el... Perdón, el segundo nombre es Nelly. Y el apellido es López. El teléfono normalmente me gusta copiarlo para evitar que de pronto no se equivoque. Teléfono. Correo electrónico. Perdón. Permíteme. Correo electrónico lo copiamos. Lo pegamos y copiamos la cédula. Esto es muy repetitivo. ¿Para qué es esto? Para que con estos clientes preferentes ustedes logren tener o obtener por cada pedido de 80 puntos, que son cuatro cajas aproximadamente, reclamen una totalmente gratuita. Para ver que no nos equivocamos, vuelves y miras que la contraseña esté bien y vuelves y digitas la misma. Vuelves y revisas. Aquí me equivoqué y coloqué la c minúscula. Me equivoqué aquí. Y le damos Enviar. Van a ver que esto es muy repetitivo. Vuelve y te da un código. Es la misma contraseña. Y volvemos y nos vamos a Listado de clientes. Y así nos van a ir apareciendo cada uno de los clientes que van a hacer validación. Aquí le damos acá Enviar. Y nuevamente se envió. Aquí lo mismo. Y se envió. Ya tenemos dos clientes preferentes. Espero que sea de gran ayuda para crear cada uno de ellos.